Mi nombre es Margarita Muñoz y mi personaje es Valentina Restrepo. Hoy en este primer día de grabación sentí muchas cosas, no les voy a negar que tuve mucho miedo. Llegar a protagonizar una comedia siempre te da mucho, pues te genera, es un reto porque la comedia es divertida pero es muy complicada y hay que estar muy atento. Pero también sentir y terminar ese primer día y sentirte contento y feliz, la verdad es que sí pasé por mucho, un abanico de emociones. Bueno. Mi personaje, les cuento que es la centrada de la familia, yo soy la que necesita ponerle un polo a tierra a todos porque están dementes. Bueno, como siempre dicen, el buen hijo siempre vuelve a casa y aquí estoy de nuevo en RCN, un canal que me ha dado una alegría muy grande, un proyecto divino y me gusta volver acá a otro proyecto espectacular. Bueno, quiero invitarlos a que no se pierdan, dejémonos de Vargas, se van a divertir muchísimo, la van a pasar muy bien y se van a enamorar de estos personajes porque son encantadores.